Buenas tardes, estamos con el regidor Federico Domínguez Ibarra, en el estado de Aguascalientes, Aguascalientes. Regidor, bueno, pues una pregunta que te tengo que hacer a nuestro medio de comunicación, ha llegado por diferentes medios, tanto por inbox, correos electrónicos, llamadas telefónicas, pues la gente te quería como candidato a diputado y no te ve. ¿Qué pasó, Fede? Bueno, primeramente muchas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, teníamos en un proyecto registrarnos para la predicandidatura como diputado del quinto distrito, pero nos fue informado que el proyecto que trae la licenciada Lorena Martínez, pues no entrábamos en los planes para esa candidatura, el cual pues sí nos sorprendió por el trabajo que se ha hecho en las colonias, el trabajo que se ha hecho con la gente, pero esto no quiere decir que no estemos de acuerdo, al contrario, esto nos obliga a redoblar los esfuerzos, el trabajo, como yo les dije al equipo, este, traerle con más ganas, ven para demostrar que estamos hechos y que esto nos sirve más para fortalecernos. También es entender al partido que tiene sus compromisos y que antemano nos disciplinamos con las decisiones del partido y nos disciplinamos con el proyecto de la licenciada Lorena Martínez, el cual incondicionalmente nos vamos a sumar. Pero sí decirle a nuestra gente del quinto distrito que vamos a seguir igual trabajando, vamos a seguir asistiendo, vamos a redoblar, inclusive tenemos proyectos, vamos a cumplir una reunión con el equipo de redes donde vamos a crecer, vamos a ir a más colonias a trabajar con toda esta gente, porque realmente yo siento que esto es de méritos, esto es de trabajo, yo no soy de las gentes que hemos estado todo el día metido en el partido, ya ratonado, barbeando, ahí, este, a ver quién me hace el favor, no, yo creo que aquí se demuestra trabajando, se demuestra comprometido, se demuestra con acciones que en verdad favorezcan a los ciudadanos y que en verdad te conozcan al ciudadano. Yo bien me pude haber quedado en mi regiduría, los tres años he ratonado ahí con muchos de los compañeros que existen por ahí, y sin embargo no, a mí mi intención es salir hacia adelante, no descuidar a los trabajadores afilados al subtema, no descuidar las colonias, no descuidar a los trabajadores del hospital de psiquiatría, estamos en todas las negociaciones, afortunadamente Dios me ha dado la fortaleza para estar trabajando duro, y esto aparte es algo que a mí me apasiona, me encanta, me gusta a mí todo esto, y más este, estar cerca de la gente, eso a mí, a mí eso me llena mucho, me da satisfacción principalmente, y es por eso que llega un momento de que no te afecta tanto si te incluyen o no, pues yo siento que este, el trabajo se demuestra en su momento, las personas que deben de ser, van a observar lo que se ha hecho, y este, y verán que no se van a equivocar con la gente de redes, y con la gente de su tema, y con Federico Domínguez. Federico, es decir, no voy, pero voy con la candidata oficial de tu partido, definitivamente la vas a apoyar. Efectivamente, Alicia Lorena, incondicionalmente la apoyo, es una persona que hemos platicado y yo, y este, y si adelante, yo me sumo, yo me sumo a su proyecto, yo me sumo a su trabajo, y vamos este, a salir adelante en esto, esto no quiere decir que yo lo considero como un tropiezo, no, para nada, al contrario, yo lo considero como un compromiso, un compromiso, una estrategia para yo seguir adelante, y en su momento demostrar que en el quinto distrito la gente se ha sido atendida, ha sido apapachada, no hemos, quizás, podido solucionar toda la problemática, pero sin embargo estamos ahí presentes, tenemos la tranquilidad de poder mirar a los ojos a toda la gente, no soy el clásico persona que dicen, pues en tu vida nos vistes, en tu vida te vimos, en tu vida no te paraste, estuviste en el cargo y te mantuvieron tres años del presupuesto y no ayudaste a la gente, no hiciste nada en el cabildo, no, yo creo que podrán decir de mí cualquier cosa, pero menos que no trabajé en el cabildo y que no estuve a la atención de las personas, solamente la gente ciega no querrá ver eso, pero sin embargo estamos muy comprometidos, estamos trabajando duro, y que tal y que temprano nos llegará la oportunidad, el cual esperemos que nuestro partido así no nos brinde, y sumarnos con la Licea Lorena, sumarnos con la Licea Lorena, hay mucho trabajo por hacer, mucho por hacer también por los trabajadores, y decirles que Federico Domínguez, este regidor va a seguir trabajando hasta los últimos momentos, y que tenemos con qué responder, y tenemos un gran equipo de redes que en verdad tiene con qué salir adelante, y que esto no lo consideramos por no existir ningún tropiezo, ni un obstáculo, al contrario, lo consideramos un reto y demostrar de qué estamos hechos. Federico, ¿tú consideras que pudiera haber algún tipo de desbandada de los trabajadores? Fíjate que no, fíjate que no, ¿por qué? Porque principalmente su tema, ahora hablando como su tema, se ha dignificado, fíjate, su tema, este, el abandono en que estaba, el abandono en que estaba en sus oficinas, sus instalaciones principalmente, que no te es el departamento embargado, no, no, el su tema se recibió en un déficit, en números rojos de verdad que daba pena, se ha dignificado lo principal, se ha dignificado, se ha dignificado al trabajador, se ha dignificado a la organización principalmente, tiene su peso específico, los votos corporativos ya no existen, porque todo tiene su libertad de expresión, sin embargo, los trabajadores que en verdad saben reconocer la diferencia de ayer a hoy, es abismal, entonces, pero sin embargo aceptamos crítica, nosotros sabemos que esto es perfectible, podemos mejorar, podemos hacer las mejores cosas, porque el trabajador siempre va a seguir mereciendo más, porque este, pero también hay que decir al trabajador que hay que fortalecer nuestras instituciones para mantener nuestra fuente de empleo, entonces, yo quiero decir que la cuestión de los trabajadores convoca a la unidad, convoca a que sigamos adelante, convoca a que no existan rupturas que nomás van a debilitar nuestra organización, la fortaleza no la tenemos, la fortaleza política la tenemos, la unidad la tenemos, así que los trabajadores tenemos el sartén por la mano. Federico, termino mi entrevista con una pregunta, ¿descartas una fractura definitivamente entre tú, el PRI y sindicato, trabajadores de gobierno, trabajadores en todos los sectores? No, no hay ninguna fractura, sí, tajante te lo digo, como delegado del Congreso del Trabajo que estuve en estos días pasados con mi presidente a nivel nacional, don Humberto Ojeda, hablamos de esto, fue el mismo mensaje, Federico, tú súmate, tú échale ganas, también mismo con mi líder nacional con relación a su tema, con don Rafael Reyes Montemayor, igual manera, todo el respaldo total, y en cuestión de lo, en el partido político, en ningún momento, no hay ninguna fractura, nos sumamos, como te digo, al 100% del proyecto de la ciudad, Lorena Martínez, y quiero decirte que más que nunca a los trabajadores, no va a haber ningún tipo de fractura, porque primeramente, este, hay que saber, reconocer cuando hay un buen trabajo, y si sabes hacer agradecido, tienes las puertas abiertas donde quieras, entonces, este, no, ahora más que nunca, el Congreso del Trabajo, el Hospital de Psiquiatría, el SUTEMA, este, la Federación, que también tiene un cargo a nivel nacional, estamos más que nunca unidos, para sacar el proyecto adelante, de la licenciada Lorena Martínez, que estamos seguros, que va a ser nuestra próxima gobernadora. Federico, te agradezco la entrevista, muchas gracias. Gracias a ti.